Ahora vamos, les digo que hoy venimos mucho de redes sociales, hoy venimos mucho de pues de estas noticias que están, estos videos y noticias que están causando precisamente muchísimo revuelo en las redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter. Yo grabamos con algo, es que, la verdad es que está muy chistoso, está muy curioso, esto sucedió hace días pasados, recalcar que bueno, el video no es reciente, pero sí, apenas recientemente pues está precisamente causando, se está haciendo viral precisamente, en donde Ana María Prieto, ¿quién es Ana María Prieto Hernández? Pues es una maestra normalista de educación primaria, con trayectoria en formación docente y materiales educativos, que bueno, ha sido objeto de críticas, ha sido objeto de burlas, tras aparecer en la conferencia, en la conferencia de Palacio Nacional, donde dio pues una explicación ante los medios de comunicación, referente a algunos temas, pero, pero, lo curioso de esto es que al momento de explicarlos, pues se aprecia esta, esta forma tan peculiar. Es el individualismo de hacerlo, hace estos movimientos, bailando obviamente, y lo que ha causado muchísimo revuelo, vamos a ver el video para que vean de lo que les estoy hablando. No es el individualismo de, yo aquí, y yo sí sé, y yo me saco 10, y tú te sacaste 5, lero, lero, maromero, yo sí voy a ser exitoso, y tú no. No es el individualismo de hecho, ya se está haciendo viral y ya le están poniendo infinidad de fondos, que con el caballo dorado, que con Henry Schenck, o sea, de verdad, de verdad, la creatividad de los internautas es fascinante. No se los podemos mostrar, no se los podemos mostrar aquí en vivo en el Rugido de la Bestia, por temas de Derecho a los Dos, pero ustedes los pueden buscar ahí en redes sociales. De hecho, la mayoría ya las subimos ahí en nuestro, en nuestro Facebook, en nuestra fanpage, ahí los pueden buscar. La verdad es que causan mucha conmoción, causan mucha risa, pero es que es curioso, es curioso que al momento de explicar, esta maestra de nombre Ana María Prieto Hernández, este, pues lo hizo de una forma peculiar, de una forma alegre, de una forma en la que quiero pensar, quiero pensar precisamente, pues que, que es que trató de hacerlo más ameno, trató de hacerlo de tal forma que fuera, pues más entendible, ¿no? Para el público, y pues bueno, esto está causando precisamente revuelo, véanlo, véanlo, búsquenlo en las redes sociales, búsquenlo en nuestra fanpage, porque la verdad los videos están bastante curiosos, van a pasar unos, un rato, unos segundos de risa, porque la verdad es que causa mucha risa, porque la maestra, pues se ve con toda la energía ahí bailando, explicando, ahí en Palacio Nacional, disfrutando su momento, y eso, y eso, pues la verdad es que es bastante, bastante curioso. ¡Gracias!